Cuando digo que te amo, créeme, porque es cierto y es la pura realidad. Hasta ahora siempre he sido uno que, era siempre divertido y nada más. Ahora no, ya no hay de ser así, yo te juro que esta besada es verdadero amor. No hagas caso de la gente, créeme, cuando digo que te amo, cuando digo que te amo. Eso es cierto y es la pura realidad. Ahora no, ya no hay de ser así, yo te juro que esta besada es verdadero amor. No hagas caso de la gente, créeme, cuando digo que te amo. Cuando digo que te amo, eso es cierto y es la pura realidad. Cuando digo que te amo, créeme, cuando digo que te amo. Pues es cierto y es la pura realidad. Es cierto y es la pura realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!